Todos mis amigos, bueno, como se habrán dado cuenta, ahorita estoy subiendo videos diario, volvimos a retomar la actividad de estar grabando diario, pues ustedes lo pidieron, mucha gente estuvo diciendo que otra vez videos diario, videos diario, pues órale, otra vez les estamos traiendo videos diarios, entonces espero de verdad contar con todo el apoyo de ustedes para que estén viendo los videos, ya saben, dejen like, dejen comentario, de esa forma me ayudan a seguir creciendo ahorita. Ahora toca montar, limpiar caballerizas, me hacen falta los otros dos caballos y yo creo que de una vez vamos a empezar con la pintada del terrario de la Tlacuacha, de una vez ya para que quede liso, ya para sacarlo de ahí porque también se ve feo ahí el terrario, ya lleva muchísimo tiempo, entonces ahorita me voy a apurar ya como a las 6, 7 antes de dar de comer a los caballos, tenemos que empezar a pintar ya ese terrario. Vamos a sacar aunque sea un ratito la Barbie, miren, estas son las famosas trenzas de supuestamente los duendes que les hacen a los caballos, según se tienen la creencia, incluso aquí en Hidalgo, en un pueblo que se llama Huasca, es un pueblo mágico, está el museo de los duendes, y así hay varias crines de caballo que cortan y dicen, miren, porque cuenta la leyenda que estas las tejen, y aquí se columpian los duendes, según la historia. Pues obviamente nada que ver, estas se hacen porque los caballos se acuestan cuando se revuelcan, y al sacudir la crin, la cabeza, pues se van enrollando ahí los pelos, la crin, por eso se crean estos nudos. La importancia de estar cepillando para que no se hagan rastas, esta fácilmente se deshace, pero si no se cepillan constantemente los caballos, se puede hacer un nudo bastante grande, incluso en las colas, y después cuesta muchísimo trabajo quitárselas. Se soltó el aire, pero rajamadres, hombre. Ahorita que veníamos, aquí la Barbie se me puso un poquito rejega, porque la puerta estaba cerrada, no se quería acercar para que yo la pudiera abrir. Obviamente, un caballo tiene que saber que no te tienes que bajar, o sea, tú tienes que poder hacer todo arriba del caballo. Y miren, ya aprendió hasta a pegarse aquí bien a la barba. Le daba miedo esto, el movimiento y el ruido. Todo bonito, todavía miren las orejas. Bien alerta, bien alerta, bien nervioso. Ya se calmó, y aprendió que tiene que pegarse aquí a la puerta. Y pues esto se les enseña pura repetición. Me acercaba y se quería echar a correr, la caminaba, le daba el círculo y otra vez la ponía. Y otra vez se espantaba y se quería echar a correr, le daba la vuelta y otra vez la ponía y así, hasta que se acostumbró al sonido, a la proximidad de la puerta, al movimiento que tenía la puerta, porque el aire se mueve, baila. Muy buena yegua, muy buena yegua, nada más el problema es que es muy nerviosa. Y algo que he notado también con esta yegua es como que le cuesta el lado derecho. No sé por qué. Estaba investigando que creo que los caballos son como las personas. Hay personas que tienen desarrollado más un hemisferio que el otro, el lado derecho o el lado izquierdo. Y dependiendo del lado que tengas desarrollado, son los talentos que puedes tener. Puedes ser talentoso para el deporte, puedes ser talentoso para el arte, las pinturas, la música, etc. Las matemáticas, eso es a lo que se refiere cuando alguien desarrolla una parte del cerebro. Con los caballos es lo mismo. Tienes tu caballo del lado derecho y del lado izquierdo. Y a los caballos se les va a facilitar más un lado que el otro. A ella, por ejemplo, se le facilita mucho el izquierdo. Miren, a esto me refiero. Camina normal. Y si le pedimos que vaya al lado izquierdo, miren cómo mete la cabeza. ¿Se ven? Frena. Lado izquierdo. Miren, la cabeza, el cuello, todo. Al lado izquierdo. Ahora, vamos a pedirle al lado derecho. Lado derechito. Lado derecho. Miren, no lo tuerce, ¿ya vieron? Incluso lo avienta hacia el otro lado. Ven la cabeza cómo va hacia allá y el cuello hacia acá. Miren. Al lado izquierdo, al lado izquierdo. No le estoy ejerciendo ni presión ni nada. Lo que ella debería de hacer es esto. Justamente esto. Meter así la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Bien, así parados. Al lado derecho. Bien, ya ven. No echa la cabeza como para acá, miren. Ahí qué bonita, agarra curva el cuello. Desde el lado izquierdo. Desde el lado derecho. Se queda rígida y la cabeza, miren, va para el otro lado, ¿ya vieron? Eso es lo que quiero corregirle. Y sin necesidad de golpearle mucho el hocico, simplemente se agarra aquí, tantito la rienda. Eso, eso, miren. Lo entienden bien. No tengo ni que jalarle así, porque mucha gente... ¡Ah! A ver, no le quiero arrancar la lengua. A ver, acá, miren. Vamos con tantita presión. Camine. Y le libero. Lado derecho. Lado derecho. Lo da, suelto. Lado derecho. Lo da, suelto. Lado derecho. Lo da, suelto. Lado derecho. Lado derecho. Lo da, suelto. y así hay que llevarnos hasta que se acostumbre porque incluso en trote o galope la cabeza la hace muy dura para el lado contrario estamos tratando, trotecito levecito a la derecha y miren como vete la cabeza vamos al otro lado no, no, trote, trote y miren la cabeza, apunto para el otro lado o sea hay que corregirla, hay que jalarla tantito tantito, eso que de la cabeza, que de la boca, que de el hocico eso, eso, eso eso, eso se enoja, se enoja miren como mastica está liberando presión está entendiendo el ejercicio eso, la premiamos que descanse eso mucho del trabajo que he visto en videos es que el trabajo con los caballos es eso es que haga el trabajo y lo dejas descansar que respire que se relaje, no le puedes exigir así como lo termina y si lo hace bien lo dejas descansar unos dos, tres minutitos también eso les ayuda a que sean más pacientes que se queden estáticos sin que estés jalando la rienda porque hay caballos que los frenas y empiezan a caminar y otra vez frenate y empiezan a caminar y otra vez frenate y ahí estás batallando con él y el caballo está jale y jale el freno no también el pararlos les ayuda a que se hagan animales más pacientes por eso mucha gente los cuelga es un buen ejercicio a que se refiere eso les pones su amartigón su bozal y los dejas colgados los amarras ahí en la pared y los dejas colgados eso les ayuda a ser más pacientes que tienen que entender que si están parados ahí se tienen que quedar miren así quietecita quietecita le hablamos bonito ya saben aquí sin golpes otra vez vamos otra vez al lado izquierdo eso muy bien que bonito mete su cabecita muy bien al lado derecho todavía no mete cabeza eso soltamos mete la cabeza eso mete la cabeza eso lo suelto le aflojo mete la cabeza eso vamos que entiendan el ejercicio otra vez ahí está ya comienza a meter más la cabeza miramos soltito soltamos soltito ahí está soltamos ahí ya la lleva si empieza a enderezar el cuello lo lleva al otro lado volvemos a ejercer presión un poquito lo está haciendo bien ahí ya volvió a sacar la cabeza y así repetido repetido mucha gente no no tiene la paciencia para hacer esto muchos nada más quieren sacar al caballo ya que corra y que sude vámonos para mí esto es lo más importante del caballo que haga caso que sea un buen caballo que aprenda que tiene que trabajar corriendo caminando o trotando eso para mí es un caballo que vale mucho la pena eso le pedimos que nos dé el hocico eso dale dale no sin que se mueva oh nada más eso miren miren que bonita que bonita eso eso listo bonita listo eso muy bien vemos que del otro lado sin necesidad de hacer presión miren nada más que sienta aquí el jalocito eso bonito eso vamos derecho ahí va mejorando ahí va mejorando eso todavía le falla eso así así es como tiene que ir esto no es esto no es de un día ni de horas ni nada esto puede tardar mucho eso 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 oh ahora volvemos al mismo ejercicio de la puerta miren ahora vamos del lado izquierdo no quiere no quiere aquí necesito vean la separación necesito que ella haga yo le doy para este lado vean como se junta so mirad mi pierna donde queda aquí yo puedo abrir quitar el seguro abrir la puerta etc vamos del otro lado se quiere quiere echar para el otro lado aquí es con la pura espuela eso oh 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 en la cabeza vean ya se paró las nalgas porque se quiere voltear para el otro lado no golpeamos damos una vueltecita se relaja se olvida del ejercicio y otra vez vamos de regreso ya se separó miren vamos otra vez con la espuela manda con la espuela mandamos si queremos que junte las patas de enfrente las patas de atrás top ya se volvió a separar iba bien pero ya se volvió a separar vamos otra vez que aprenda de los dos lados otra vez que bonita vamos para el otro lado eso eso medito jalándole a los caballos como a las mujeres con cariño y con paciencia aquí vamos vamos bien no no pega la zanca no porque te vas para el otro lado estoy picando con la espuela derecha tienes que echar las nalgas a la izquierda sale para el otro lado porque está mal eso miren la cabeza ya prendió ya la mete bien eso no hace nada tiene que aprender de este lado nuestro caballo de la izquierda que la puerta no hace nada en las orejas miren los movimientos tiembla está nervioso vean como tensa aquí el músculo eso bonita muy bien vamos otra vez ya va agarrando eso ya se pega bien muy bien me dejó un poco separado necesitamos quedar bien pegados pero ahí va hacemos ruido eso bonita muy bien eso 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 que descanses está aflojando el hocico ahí está está relajándose está liberando presión y está entendiendo el ejercicio otra vez luego luego ya he hecho la zanca ya he hecho todo el cuerpo para acá eso 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 miren bien chulada viejo eso eso con falta que nos pegue un poquito más pero ahí va vamos miren miren se nos fue el día nada más haciendo estos pequeños ejercicios que nos fue que nos fue ahorita nuestra tarde el tiemposito aquí vamos a dedicarle para trabajarla miren 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 que tal que tal ay pinche yegua te amo eres una chulada chica que frío está haciendo hijo de la chica yo no terminé de hacer lo que quería ya no pude pintar el terrario de lanita y ahorita nada más de coraje nada más del puro coraje voy a chingar unos tacos ya va querido me acompaña el buen vaquerito vamos a ir a echarnos unos taquitos hoy si quiero echarle velocidad para que me de chance de comenzar a pintar el terrario de lanita pero pues ya toca hoy volver a atender a los reptiles y ahorita lo que estoy haciendo es acelerar un poquito la alimentación de los dragones barbudos lo que normalmente hago con ellos es que les pico verdura y todo pero al momento de darles cucaracha pongo a contar cada cucaracha que les toca comer y se las doy una por una con las pinzas y lo cual me quita pues bastante tiempo imagínense cada dragón barbudo se traga aproximadamente 30 cucarachas y son 1, 2, 3, 4 5 dragones barbudos y hay que darles una por una lo cual quita mucho tiempo más que nada el estar agarrando cada cucaracha eso es mucho mucho tiempo ahí desperdiciado así que lo que estoy haciendo agarré esta tina le puse vaselina al contorno eché aquí todas las cucarachas y aquí meto al dragón barbudo y él come hasta llenarse aquí no hay límite puede comer lo que él quiera cuando ya veo que ya no tiene interés por las cucarachas lo saco y meto al siguiente y pues hasta ahorita está funcionando bastante bien chau Gracias por ver el video 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 Bueno pues vamos a acabar con esto de una vez por todas Ya es justo y necesario Que acabemos con el terrario De la Tlacuacha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí va quedando Bueno miren nada más Se ve bien Se ve bastante bien Ya nada más me faltaría La parte de atrás Ya no alcanzo Y necesito dejar que repose Creo que me dijeron que 8 horas Para que se seque bien Aquí nada más alcance eso Me faltaría eso Y la parte de abajo Y obviamente La parte de adentro No me acuerdo No me acuerdo si este ya está fijo Se puede mover Si no Lo recorremos un poquito Pintamos a pared Este el fondo Y ahí quedó La verdad se ve Bastante bien Y pues a ver Esperemos si aguante el exterior Que no se nos vaya a pudrir Ya digo que si A ver que tal Pero pues yo creo Esto lo termino mañana Ahorita La hay que dejar que se seque Porque vean nada más Esto no es como la pintura acrílica Que con agüita se corre Ya tengo las manos Todas negras Y esto solamente con Con tiner Se va a ir Pero pues ya está haciendo frío Entonces mejor Aquí la dejamos Y mañana que esté Completamente seco Le damos por dentro Y ya lo sacamos de una vez A ver que tal Mis amigos Espero que les guste este video No olviden suscribirse De dejar comentarios Y por cierto Ya vieron La nueva modalidad Voy a estar subiendo Otra vez videos Diario Quiero empezar este 2024 Otra vez así Con mucho contenido Mucha actividad Aquí dentro del canal Voy a procurar Subir videos De lunes a viernes Fines de semana Denmelos Denme chance de descansar Estar con mi familia Recuperar fuerzas En caso de que salga algo Lo grabaré Intentaré subirlo O incluso agarrar Los fines de semana Para adelantar videos Y andar un poquito Más libres Pero voy a procurar De lunes a viernes Video diario ¿Vale? Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye